140 dirigentes y altos cargos socialistas de Felipe González, y José Luis Rodríguez Zapatero se reúnen en Madrid este sábado convocados por Nicolás Redondo Terreros. Va a ser una fotografía y mucho más que eso. En realidad, una enmienda a la totalidad al sanchismo en su propia casa. Al menos siete exministros del PSOE, un exfiscal general del Estado, un exabogado general del Estado, el exdefensor del pueblo, alcaldes, exparlamentarios y antiguos dirigentes entre los 140 socialistas que han confirmado asistencia a la reunión de este sábado en Madrid convocada por el colectivo Fernando de los Ríos. Lo que nos une. Según precisan fuentes de los que prevén acudir, el encuentro se hace con el fin de recordar a los socialistas fallecidos caídos en el olvido, que han sido fundamentales para la historia de España, y también para reivindicar los valores que guiaron al mejor PSOE como los de la Concordia, el diálogo o el respeto al ordenamiento jurídico. Todo un pullazo a Pedro Sánchez. La reunión, a la que acudirán socialistas y también simpatizantes, incluidos familiares de algunos fallecidos, será una comida en un restaurante madrileño y durante la misma, el exdirigente del PSOE, Nicolás Redondo Terreros, pronunciará unas palabras para los asistentes. Por el momento, son cerca de 140 los socialistas, y simpatizantes los que se han inscrito para acudir al encuentro. Entre ellos han confirmado ya su asistencia al menos siete exministros de los gobiernos de Felipe González, y de José Luis Rodríguez Zapatero como el que fuera titular de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, los exministros del Interior José Luis Corcuera y José Barrio Nuevo, el exministro de Sanidad Julián García Raverde, el titular de Obras Públicas Javier Luis Sáenz de Coscuyuela, el exministro de Cultura, César Antonio Molino o el de Comercio, Javier Gómez Navarro. Además, acudirán el exfiscal general del Estado Elige Hernández, el exdefensor del pueblo hasta 2021, Francisco Fernández Marugán, y que en su día fue responsable de las finanzas socialistas. El exabogado general del Estado Confapatero, Joaquín de Fuentes Vardagío, el expresidente del Consejo Económico y Social, César Marcos Peña. También estarán el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, el que fuera secretario general de la Presidencia, y mano derecha de Alfonso Guerra en Moncloa, Rafael Delgado, el responsable de Internacional del PSOE Elena Flores, el exportavoz de la Ejecutiva Federal y del Grupo Socialista en el Congreso, Pedro Bofilo, numerosos familiares de Enrique Mújica y de Guillermo Galeote. Los convocantes explican que no habrá documento o un manifiesto porque no pretenden que pueda entenderse como un ataque al partido, sino que quieren reivindicar los valores tradicionales del mejor PSOE, de la transición y los logros que consiguieron. Estas fuentes consultadas insisten en que el encuentro no va contra nadie, sino que solo pretende potenciar y reafirmar los valores de la concordia, y el diálogo que caracterizaron al mejor PSOE durante la transición y por las que los españoles, dicen, pudieron vivir en paz. ¡Gracias!